Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he perdido Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Ando borracho mi vida se está acabando Tomando, tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Música Qué lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Música Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Música Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Música Aquel día allí, aquel día allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Música Que sirvan ron, también mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar Por la traidora que me amó de mala gana Música Quiero tomar, quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón Lo que me queda de la pena que yo siento Música Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas Que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Música No me pidas que te quiera, de ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía que hacer sin verte Música No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes eras muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Música Puede que sí, puede que no Puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Música Música No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó entre mis gamarras De otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo decir de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto Si te duele te amolaste Música Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Música Soy un, soy un borracho sin razón Soy un, soy un borracho sin razón Pero ayayá No me quiero acordar Que la culpable es ella Pues que fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá, allá, que sirvan mal hijos Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero allá, allá, maldito sea el amor Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar Pero allá, allá, si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré ya en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá, la mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Pues no, pues no me supo comprender Pero allá, allá, me dio tanto dolor Yo juro que si a ella le parto el corazón Que ando obriago de amor Ando obriago y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen que me embriago Preguntan mis compañeros Ando obriago porque quiero Y gastando mi dinero Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe y el vino Ya no me puedo embriagar Que me embriago Bueno y qué A quién le importa mi pena Me embriago y me embriagaré Esa será mi condena No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que llora Cuando he escrito ya viene el destino Que burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperas, nunca esperas Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Se casó por compromiso Pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero Buena suerte le tocó Mientras anda de bracero Mientras anda de bracero Lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando Yo estoy deseando que dure otros dos Música Que bonita es esta vida Con dinero y con amor De cantina por cantina Sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos Pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia Nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de bracero Yo estoy deseando que dure otros dos Música Traigo un intento, traigo un intento Música Yo tengo que lograrlo No me importa lo que pase Música Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Música Soy como el gallo Soy como el gallo Música Siempre me considero con muy grandes espolones Música Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos Música Vuelan muy alto, vuelan muy alto Música Pero ya que me duras en que andes aterrizando Música No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Música Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos Música Se te hizo fácil jugar con mi cariño Música Abandonado dejaste a mi querer Música Te equivocaste y ahora que estás pensando Música Que estás creyendo que pronto he de volver Música No te equivoques mujer yo ya no vuelvo Música Nuestro impuesto a cambiar de parecer Música 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 Tú que dijiste este me quiere mucho Música Estás sufriendo y no me puede olvidar Música No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Música Música Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Música Cuando creí que me amabas de verdad Música Y te agradezco lo que por ti he aprendido Música Música Ya no es tan fácil volverme a vacilar Música Música Algunos ratos que tuve de gozar Música Música Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato materia Música Música Estás sufriendo y hoy no me puede olvidar Música Música No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Música 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 Tu cruel engaño por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a alargar A llorar de celos, a morir de pena Lejos donde nunca te vuelva a mirar Música Dile a tu conciencia que de mi se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Música Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Música Quédate en los brazos del amor que tienes Música Y que mi tristeza no te haga sufrir Música Deja que me vaya que al fin ya te quise Música Deja que me muera muy lejos de aquí Música Música Dile a tu conciencia que de mi se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Música 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 Quédate en los brazos del amor que tienes Música 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 Y Lupe pagó muy caro pues el precio fue su vida Música Música A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Música Música A todos les he ganado y usted no es de los mejores Música Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mi nadie me ha ganado vamos pa' que te convenza Música Música Con una daga clavada muerta ya lupe la güera Música Música Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Música Roja roja por la sangre se veía su cabellera Música Llorando decía su madre ya te quitaron Música 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 Ya con este terminado ya se fueron pelajueras Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Música Música Eres basura que siempre va rodando Música Y vas cambiando cariño por dinero Música Nada me importa que tú andes vacilando Música Y al fin de cuentas pues yo ya no te quiero Música Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Música Ahora tan solo me aprendo con mirarte Música Música No tengo culpa de verte con desprecios Música Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Música Cuando caminas solita por la calle Música En cada esquina te espera un pachucón Música Como basura te vuela cualquier viento Música A tu manera te sobra corazón Música Música No sé hasta cuando mujer no sé hasta cuando Música 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 Ay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? Música Música Y si no mires tu altura te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras, pero esta vez hazme caso. Cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo, a herirnos con su desprecio. Haz como hace el chupamirto, que vuela de flor en flor, de pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto. Hay que temerle al amor, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con ellos, son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Ando borracho, mi vida se está acabando, tomando el vino pa' poder ir olvidando, a una mujer que destrozó mi vida, que creí buena y me resultó perdida. Un día en la vida me dijiste yo te adoro, y era mentira porque te gustaba el oro, pues con brillantes te quisiste ver vestida, y yo muy pobre no pude darte esa vida. Mujer infiel, tú de mí te has burlado, pero algún día de ti se han de burlar, entonces tú sentirás lo que yo siento, con llanto amargo también vas a llorar. Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías, y recostado yo en tus brazos me dormía, la luna llena con su luz no se alumbraba, siendo testigo de lo que tú me jurabas. Hoy la luna y las estrellas están tristes, pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste, Dios te perdone mujer por lo que hiciste, Dios te perdone que yo ya te perdoné, que seas feliz con lo que tú decidiste, que yo lo soy con mi nuevo querer. Eres libre de hacer lo que quieras, ya no quiero vivir más contigo, el desprecio que tú me has brindado no merece que sea ni tu amigo. En un tiempo fuiste en mi vida la ilusión de mis sueños dorados, hoy maldigo mi suerte al mirarte porque has hecho de mí un desgraciado. En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores, yo creí que eras buenas y sinceras me engañaron tus altos amores. Lo que fuiste en mi pobre vida no lo quiero jamás recordar, tus traiciones me han envenenado, ya no quiero ni oírte nombrar. Quedas libre pa' que hagas tu vida y la disfrutes con el que tú quieras, porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera. En tus besos me diste veneno, me enrucaron tus ojos traidores, yo creí que era buena y sinceras me engañaron tus altos amores. Por más lejos que tú estés, no podrás olvidarme, no podrás arrancar esa promesa de amor ante Dios. Tú y yo estamos unidos hasta la tumba mujer, aunque no lo quieras hasta la tumba mujer. Hasta la tumba mujer juraste amarme, hasta la tumba juré quererte yo. La muerte solamente ha de borrarme, el juramento que hasta Dios llegó. Y si tú ausente de mí has olvidado, esa promesa de amor que a Dios llegó, has de acordarte mujer que es un pecado, que solamente ves dicha de traer. y si tú ausente, y si tú ausente de mí, ¿tienes Noel wentre o con pasión, doy lo que destino con pasión? Has de acordarte, mujer, que es un pecado, que solamente desdicha de traer. Con el amor que te tuve, te fuiste de mi querer. Y sin pensar que muy pronto, tu tratarías de volver. Yo te quise con el alma y con todo el corazón. No quisiste comprenderme y jugaste con mi amor. Hay amores en la vida, que me hicieron olvidar. Tu cariño constitución, que me hizo hasta llorar. Música Ahora sufres por tu gusto, y hasta piensas regresar. No te acerques a mi lado, no me empieces a buscar. Hoy te odio y te desprecio, sin tenerte compasión. No supiste comprenderme, no tuviste corazón. Música Hay amores en la vida, que me hicieron olvidar. Tu cariño falso y sucio, que me hizo hasta llorar. Música Ya no te ocupes en darme más que con el mujer. Música Ya no me importa tú desde él. Si acabo para mí la culpa y el pecho, y puedo conseguir mi otro querer. Música Y no me llames hablador. Ya tengo mi güerito oxigenada, que resechanga para esto del amor. Música Música Ya no me importa tu querer. Música Yo tomo para darme gusto al cuerpo, y solo mando yo en mi proceder. Música Quiero que sepan la verdad. Música Te quise a ti, quise a tu hermano. Música Me voy a quitar la vida, porque solo muerto te dejo de amar. Música 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 Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Música Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Música Te dejo de amar. Música No pudiste comprenderme, ni yo imaginaba donde iba a parar. Música Y estas lágrimas que lloro, que rieguen tu dicha una eternidad. Música Música Que mis penas sean tu gloria, mi recuerdo luce el santo oscuridad. Música Alza los brazos al cielo, dale a ti las gracias que yo ya me voy. Música Voy a seguir con mi llanto, porque con mi llanto florece tu amor. Música Música Hay de mañana para adelante, si tu no me amas será mejor. Música Ahora he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Música Eres como la hoja del árbol, que todo el tiempo querías volar. Música Así quisiste hacerlo conmigo, pero de mi no te has de burlar. Música 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 Eres como la chupardosa, que va chupando el destorejo. Música Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Música 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 Si alguna vez la vida me golpea, yo curo mis dolores con tequila. Música 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 Yo soy, yo soy la que me dicen pistileta, yo soy, yo soy la que enamora y me respeta. No me importa nada que la gente me critique, que yo estoy muy vieja y que no debo casarme. No me importa nada que la gente me critique, que yo estoy muy vieja y que no debo casarme. Que ella está muy vieja y que no debe casarse. Si los muchachos vienen a mí entregándome el corazón, en esta vida yo he de gozar y he de amarlos con gran pasión. Sé que andan diciendo que tengo mucha plata y que los muchachos por eso han de rogarme. Sé que andan diciendo que tengo mucha plata y que los muchachos por eso han de rogarme. Y que los muchachos por eso han de rogarme. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón, he de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. Me doy cuenta de lo falso de tu amor, pero todo lo he sufrido. Y no lloro porque dices que te vas, sino porque no te has ido. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Como tú me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. No me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. Ya me aburriste con tanto desgarriate, hoy te me largas con todo y tu petate. De lejos tierras he venido caminando, porque te tengo cariño verdadero. Pero chatita, tú sabes que te quiero, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia. Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere, tengo esperanzas. Un día ser amado, pero chatita, no me hagas desdichado, te quiero mucho con todo el corazón, te quiero mucho con todo el corazón. Esta canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia. La canción se llama Flor de Dalia y fue compuesta en los jardines de Francia. Pero chatita, en ti pongo mi esperanza, de ser tu amado con todo el corazón, de ser tu amado con todo el corazón. Ya me despido de ti prenda querida, ya se despide tu ardiente enamorado. Pero chatita, no me hagas desdichado, te quiero mucho con todo el corazón. Vuela, vuela pajarillo, remóntate aquella. Vuela, vuela, vuela pajarillo, remóntate aquella sierra. Vuela, 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 vuela. Anda y dile a aquella joven que estoy muy triste sin ella. llévale estas dos rositas cortadas en la mañana dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma que no se dilate tanto que yo ya no tengo calma cuando ya le des las flores y miras que está llorando dile que esas mismas penas también las estoy pasando cuando vengas de regreso si quiere mandar recuerdo pídele un retrato de ella y un rizo de sus cabellos que quiero mirar sus ojos, que quiero mirarme en ellos ¡Gracias por ver el video! Yo vi venir una nube, como que quería llover ¿Cómo quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer? Alza tus ojos y mira las lágrimas que derramo para que sepas que te amo y tú no me amas a mí En enero nuestra vez es porque los marchitas y el hielo toman tu huerto a los pies por providencia del cielo Ya sabías que era borracho, bailemos bien enamorado Ya sabías todos mis vicios que remedias con llorar Quisiera estarte mirando los treinta días del mes Diete veces por semana y un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Voy a llamarle vuelta al mundo y a vacilar con mi amor Voy a llamarle vuelta al mundo y a vacilar con mi amor Voy a llamarle vuelta al mundo y a vacilar con mi amor Yo me traigo, yo me traigo, y a vacilar con mi amor Que tal vez tengas que dejar a la vacilar con mi amor Que tal vez tengas que quedarse a la palabra Eso me da la vacilar con mi amor Si te puedes usar por la vacilar con mi amor Voy a llamarle en un poco de carne ¡Tú me gustan, mis tí, te님 ocasión, mi amor ¿Qué tal vez que tengas que dejar a la vacilar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.